Colegio Santa María Cinco años, Colegio Santa María Dos representantes de ese colegio, de ese curso De más pequeñillos De cinco años Premio individual Colegio Monti Callado Inés Fena Franco Digamos que está emocionada con premio Inés Permite igual, volvemosos colectivos Estábamos con más pequeños Más pequeños ainda Catro años, mismo colegio Santa María Catro años Andrea que está a hacer por parte de los miembros de la Corporación Municipal Ahora José Alenco, conseller de Asuntos Sociais Al menos en las nenas más pequeños Desde el colegio de la Universidad de San Mariano Desde el colegio Está en la casa Santa María Vaya, chau de Santa María De cuatro años Que suele serán los colegio de los miembros de los miembros de la Universidad de San Mariano Cristiano Se le vota a los once Andrea cargo de Moserra García Concejera de la Universidad de San Mariano Concejera de Participación Ciudad Entrego al alcalde Valentín González ¿Dónde ando? ¿Se puede aquí en la entrega, en la clave? ¿Sí? Trabajo coxunto Entrega en coxunto Para los alumnos y alumnas De educación infantil Doceite a Faga ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!